Es más leve en la casa ¡Summa! Estamos viendo a todos los participantes de 3K en su full programa Señoras y señores, aquí vienen Ido Joam Easy En la canción colombiana Oh chicos chicos son, mi politicana Tempo, tempo, soy colombiana Oh chicos chicos son, mi politicana Tempo, tiempo, soy colombiana Oh chicos chicos son, mi politicana Tempo, tiempo, soy colombiana Oh chicos chicos son, mi politicana Tempo, tiempo Todos con las manos arriba Dale, dale, dale Uno, dos, tres P.O.O.O ¡Gracias! ¡Gracias!